Salve María, con todos ustedes que nos siguen en este programa de Buenas Noches, bienvenidos. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María para que mande luces y gracias para esta meditación. No se olvide de compartir con vuestros contactos, hacer un comentario y poner me gusta. Pidamos a la Virgen en una oración que asista a esta reflexión. Don el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a comentar algo que muy pocas veces se comenta, a no ser en día de funeral, sobre la muerte. O también se puede comentar cuando muere Lázaro, pero es esporádicamente. ¿Cuál es la trascendencia de la muerte? ¿Para qué sirve la muerte? ¿Por qué vino la muerte? ¿Qué es la verdadera muerte? Entonces son muchas preguntas a las cuales nosotros vamos a tratar de, en este corto tiempo, poder responder, ilustrar, comentar algo. Y si ustedes quieren saber un poco más, de repente pueden hacer una pregunta. La muerte. Para morir, un requisito es estar vivo, porque la muerte de todas las personas viene a lo largo de la vida. Por irónico que parezca, la muerte hace parte de la vida, la vida del hombre. Dios ha creado el hombre con el deseo innato, con el deseo de corazón de no morir. Por eso cuando vino Adán y Eva en el pecado, él le dice, no comeréis porque vendréis a morir. Quiere decir que el hombre no moriría en el paraíso. Pero el pecado trajo la muerte para el hombre. Entonces la verdadera muerte es el pecado. La verdadera vida es la gracia de Dios. Por eso cuando resucitó a Lázaro, nuestro Señor le dice, Lázaro está muerto. No, pero no te he dicho de que el que cree en mí no morirá para siempre. Allí está nuestra fe. Que nosotros debemos creer que después de nuestra muerte viene la verdadera vida con Dios, si es que creemos en Él. Mañana continuaremos con esta reflexión sobre la muerte. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Salve María. ¡Gracias!